Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día 20 de agosto, se estará lanzando, los lentes de SAR, completamente gratis. Primero deberemos estar pendientes, en el directo del canal de SAR, donde nos estará mandando un código. Luego nos iremos a la experiencia del catálogo del avatar, donde colocaremos el código. Aquí se muestra un ejemplo. Después de eso te saldrá una ventana donde debes elegir, para reclamar el accesorio. Y estará disponible a las 3 pm, horario del este. Con una cantidad de 50 mil copias. Que tengan suerte amigos, hasta la próxima. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.